Hoy están trabajando sobre una práctica de lavatorio que se llama... Reactivo límite. ¿Cómo se llama? Reactivo límite. Reactivo límite. Los materiales que vamos a usar, por favor. 30 gramos de bicarbonato de sodio, 65 mililitros de ácido acético, 3 farros, 3 globos, de látex, pipeta, balanza y bíquet. Correcto. Esto, lo que tenemos aquí entonces, la balanza, el ácido acético, tenemos 3 tarros con globos, tenemos un bíquet, una pipeta. Cuénteme, mi reina, ¿qué hay en los globos? ¿Qué se agregó en los globos? Bicarbonato. Bicarbonato. ¿En qué cantidades? Aquí, un gramo. Ajá. Acá, 5 gramos y acá 25 gramos. Correcto. ¿Y en la parte líquida que tiene cada tarro? Tiene vinagre, ácido acético. Vinagre o ácido acético, correcto. ¿En cantidades? Recuérdenmela, por favor. 5 mililitros, 10 mililitros y 50 mililitros. Correcto. Entonces, repasemos a ver. Tenemos en el globo azul un gramo de bicarbonato y 5 mililitros de ácido acético. En el globo amarillo, 5 gramos de bicarbonato y 10 de ácido acético. Y en el globo naranja tenemos 25 gramos de bicarbonato en el globo y 50 mililitros. El objetivo de eso es... Hallar el reactivo límite. Hallar el reactivo límite. Lo tenemos ahí. Bien. Ahora, previamente el profesor les ha calculado las moles que hay de cada reactivo, ¿verdad? Podrían leer esas moles que hay de cada reactivo en cada tarro. En el tarro número 1, ¿hay cuántas? 0,009 moles de bicarbonato. En el 2, 0,08 moles de ácido acético. O sea, 0,9 de bicarbonato y 0,8 de ácido acético. Y en el 2, por favor. 0,04 moles de bicarbonato y 0,17 moles de ácido acético. Correcto. ¿Y en el número 3? 0,18 moles de bicarbonato y 0,87 moles de ácido acético. Correcto. Entonces la metodología nos dice que ahora le paremos la colita a los globos y veamos las reacciones. Vamos a hacerlos todos juntos al mismo tiempo. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Correcto. Observemos qué ocurre. ¿Sí? Como podemos ver, se está dando la producción de un gas. ¿Sí? Y en los 3 tarros la cantidad, el volumen no es lo mismo. Quiere decir que hay en algunos tarros, en algunos globos, el rendimiento o el reactivo, el rendimiento no es el mejor porque el reactivo límite llega a su fin y no alcanza. Pues la reacción se paraliza. En este caso, en el número 1 vemos que hay un reactivo límite, que es el que no alcanza. En este caso, ustedes si miran en el fondo, ¿cuál será el que no alcanza? El bicarbonato. ¿El bicarbonato hay? ¿El ácido acético? En el segundo, observan, y miren que el globo tiene mucho más llenito, ¿qué observan? Que tampoco alcanza, ¿quién? El ácido acético. El ácido acético sigue en las mismas. O sea, a simple vista, nosotros podemos decir que en el tarro número 1, el reactivo límite es el ácido acético. Y en el tubo número 2, en el tarro número 2, el ácido acético. Y vemos qué ocurre en el tubo número 3. Reacción completa. Por lo tanto, la cantidad de gas que se produce es mucho mayor. ¿Qué gas se produce? No saben. Según la ecuación de la reacción, el gas producido está en la información que les da la ecuación. Dice que el bicarbonato más el ácido acético produce acetato de sodio más gas carbónico, CO2. Lo que se produce aquí es gas carbónico. En los tres casos, salta a la vista que el donde alcanzó el reactivo fue en qué tarro. En el 3. Ahora vamos a hacer los cálculos matemáticos con el número de moles para observar si esos datos son realmente los que están en la teoría, se corroboran con los que nos dio aquí en la práctica. Entonces, espero que con eso hayan distinguido cómo se halla el reactivo límite. Si queremos nosotros que esta reacción siga, ¿qué hay que hacer? Hay que agregar más ácido acético. Y en la segunda, lo mismo porque es el que no alcanza. Acá si las cantidades están estequiométricamente medidas y las proporciones están 1 a 1, por lo tanto la reacción es completa. Muchas gracias a los estudiantes del Grupo 10-1. Sebastián Sábar. Sebastián. Isaura. Marta Sábar. Gracias. Maida Yepes. Adriana Cortés. Muchas gracias a ustedes. Y de mi parte, no es más, se despide su profesor Rafael Enrique Flores. Es ato. Gracias. Gracias. Gracias.